¿Qué es la energía del cuerpo? de nuestro cuerpo físico lo más elevado posible, para ello podemos hacer ejercicio, hacernos baños vibracionales con sales, con plantas, también podemos hacernos terapias como reiki o masajes energéticos, entonces la tarea para este mes es que al menos una o dos veces de la semana hagamos uno de estos rituales o varios rituales para que la energía del cuerpo físico esté lo más elevada posible. ¡Gracias!